Al llenato autografiados, inútil llamar si no sabe apreciarlo, interesado es llamar al número, tata, ¿ah? Nunca hemos registrado un caso de estos acá. Bueno, pero eso no importa. El mío podría ser el primero. Doctor Zuleta, lo que le quiero decir es que yo necesito un cambio total de identidad para ponerme a trabajar. Bueno, mi hijita, todo este complejo tecnológico que ves es lo que ahora yo llamo el TIN, ¿sí? Templo de Identificación Nacional. Ah, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Mira, te explico. Es decir, aquí los dactilocopistas vienen, ¿sí? Y hacen la investigación técnica sobre el respectivo huevillaje dactilar. Esto es increíble. Yo no sabía que ya tenían tanta tecnología acá. Sí, es para que te des cuenta, pues, que no estamos tan atrasados, ¿no? Aquí encuentras de todo. Aquí encuentras criminales, cadáveres, documentos, lo que quieras. ¿Y toda esa información está digitalizada? ¿Las tarjetas dactilares también? Bueno, sí, 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 sí. Supongo así porque últimamente, pues, hemos avanzado en esto, ¿no? Pero es que hasta hace poco, por favor, un pobre empleado tenía que sacarse un ojo tratando de cotejar cinco o seis tarjetitas máximo al día, ¿sí? Ahora, contesta maravilla. Tú solita puedes cotejar hasta 60 mil en el día. ¿Cómo la ves mía? ¿Ah? ¿Quieres que te saque las huellas? ¿Estudias? Sí, eso es lo que yo quiero aprender. Alberto, hazme un favor. Bedito, ¿tú crees que yo puedo hacer mi pasantía acá? Ay, por supuesto, mi hijita. Mira, ahora hablamos con Juan Alejandro, ¿sí? Ya doy la orden y en cinco minutos te ponen a trabajar donde quieras, mi amor. Gracias, Pedro. ¿Y tú crees que él ya se desocupó? Dentro de un ratito, sí, porque es que lo tengo en el despacho y me está reemplazando, porque es que tenemos un chicharrón. Pedro, ¿qué te parece si yo paso por la oficina de él y hablo directamente? Mira, ve... Yo quiero empezar a trabajar desde ya. Sí, pero espera un momentico, ¿sí? Ministro, a la voz. Ya te iba a llamar, sí. Estamos en eso, ando, sí. Sí, 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 sí. No, la cosa está grave. A ver, supongamos que la registraduría nos aprueba a hacerle un cambio de identidad. Le cambiamos su fecha de nacimiento, su número de registro. Pero entienda una cosa. El procedimiento no termina ahí. Tenemos que hacer un cambio total de su vida. Tenemos que cambiarle toda su historia, sus novias, sus diplomas. A ver, doctor, pero eso le corresponde a la Fiscalía y a otros organismos del Estado. Perdón, qué pena interrumpir. Problemas que no faltan. ¿Pero qué? No sé, que yo creo que todo esto es muy peligroso. Yo creo que entre más gente involucremos en todo este proceso, estamos exponiendo más al señor Puerta. Es suficiente con que él sea testigo de la Fiscalía, ¿no? Eh, bueno, por mi parte pueden confiar en que yo voy a manejar esto con la mayor confidencialidad posible. Ahora, algo que sí es indispensable que yo haga es obviamente hablar con la parte jurídica y pedirle autorización a mis superiores. Me regala más agua, doctor. Por favor. Yo no creo que este tipo de casos debieran pasar por tanta burocracia. Yo creo que atentan contra el espíritu mismo de la ley de protección al testigo. Santiago, una cosa es el espíritu y otra cosa es que no sea difícil. Pero claro, cuando yo los fui a ver, cuando yo fui a darles mi testimonio y la información confidencial que les dio mi papá, a ustedes no les pareció nada difícil aplicar la ley de protección al testigo. Sí, y eso fue lo que hicimos. Ah, y ahora que yo les estoy pidiendo las condiciones de una vida digna, a ustedes les parece imposible aplicar la ley que ustedes están obligados a cumplir. Cuando yo les entré al que es y a toda esa banda, a ustedes todo les parecía fácil, ¿cierto? Disculpe, doctor Soleta. Yo sé que usted no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿cuánto tiempo se van a tardar en hacer este procedimiento? Pues, en cuanto a nosotros, respecta, puede ser cuestión de una o dos semanas, pero usted entiende que tenemos que ponernos de acuerdo con otras entidades del gobierno y eso puede tardar un par de meses. No, pero no, a mí no me sirve un par de meses, doctor. A mí no me sirve. Yo necesito un cambio de identidad ya. Necesito ya. Mira, yo no puedo seguir encerrado en esa casa. Ay, María, este sí es mucho frío tan macho, ¿no? Con razón que hasta en Ciudad Leysen dice que la nevera. Pues, claro, Andrés. Ay, ay, no, no. Margarita rosa. Si yo hubiera podido, yo hubiera calentado el piso así por donde pone sus piecitos, pero como eso es bien difícil, más bien la puedo invitar a que se coma o se tome algo, porque me queda algo de platica, a ver qué. Listo. ¿Qué? Y como que nos va a tocar hacernos a la idea que vamos a estar acá un ratico, ¿no? Mientras conseguimos aquello, nos damos la vida que usted y yo nos merecemos. ¿O es? O yo, Sandro. Mientras tanto, el parriecito tampoco es que esté tan mal, aguanta. Bandicita, Margarita rosa, ¿no será que yo también aguanto? ¿Ah? Pues, para que usted se porte mejor conmigo, ¿ah? Deme un besito, a ver si yo no pienso que de verdad le estoy dañando la vida y todas esas cosas que usted me dice. Listo, listo. Ay, uy. Y si le consigue un jugo necoroso, vea, le doy otro que lo deje el loco. Uy, bandicita, le consigo el jugo más decoroso que encuentre. Hola, vecino. Hola, vecino, pero mire quién está aquí. El técnico más famoso del mundo. Bueno, ¿qué le provoca? A ver, necesito un jugo decoroso, pero bien decoroso. Y una tarjeta para el teléfono. Claro que sí, vecino. Esa tarjeta sirve para celular, ¿cierto? Claro, usted puede llamar con esta tarjeta donde quiera, ahí tiene. Y lo del decoroso sí toca que llegue más tempranito porque ya se acabó. ¿Eh? Oye, otra cosita, ¿ah? ¿Sí? ¿Se puede? Sí, sí. Listo, ahí sabe que tengo ganas hace rato. ¿Qué es? Eh, tiene una cajita de uvitas pasas, pero no en chuspe, tiene una cajita. Ah, de la cajita roja, ¿eh? Sí. ¿Ah, bueno? ¿Ahora? Claro. Ay, lindo que sí. ¡Vecino! No, no, Chimaro morirá. No, pero mire cómo me vuelvo a la oficina de los buenos. No me vuelvo a hacer esto, ¿o si no? ¿O si no qué? ¿Vas llamando a la oficina de los buenos? Sí, buenas, por favor. Me mandan un bueno. Es que me están molestando. ¡Madure! ¡Ay, mi madre! ¿Qué mira? ¿Se le perdió una igual o más gordita? ¿Qué gordita? Si lo que está es buenita. Uy, mamita, ¿no tiene frío con esa ropita? Uy, defiéndame. ¿No se da cuenta que me están diciendo porquerías? ¿Y por qué no se viste? Ay, Luis, no me diga que... Ay, se me puso nerviosito. ¿Usted también? No se haya monebrado conmigo. Venga, Luis. Ay, no, quéjate. El doctor Soleta sigue en una reunión. Si quiere, déjeme su teléfono y yo la llamo. No, necesito hablar personalmente con él. Sí, pero es que de todas formas no creo que la pueda atender. Usted no tenía cita, por lo que veo. No, es que yo voy a empezar a trabajar con él. Y necesitamos terminar de arreglar unos datos. Tan raro, él no me dijo nada. Si quiere, siéntese y yo le digo ahora que él salga que usted está aquí. Bueno, ¿el baño dónde es? Al fondo, a la derecha. Gracias. Mire, doctor Cuerta. Mi intención realmente es ayudarle. Si usted quiere, pásale la solicitud para el cambio de identidad que yo se lo apruebo lo más pronto posible. Pero como le estoy diciendo, para podernos poner de acuerdo con las entidades gubernamentales que tienen que estar en este proceso, para poderle hacer el cambio total de identidad, eso va a tardar muchos meses. Pero créame, yo voy a poner de mi parte para que salga lo antes posible. ¿Qué dice? Está bien. Está bien, doctor. Deme una nueva cédula con el nuevo nombre y yo me empiezo a defender con eso. Perfecto. ¿Me puede prestar su baño? Por favor. Al fondo, a la izquierda. Muchas gracias, doctor Zuleta. No, señor. Un placer. Yo le hago llegar la solicitud. Por favor. Con permiso. Doctor. Estén muy bien. Un placer. Estén muy bien. Estén muy bien. ¿Qué hubo, Lina? ¿Cómo le fue en la registraduría? Bien. No sé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero me acaba de pasar algo rarísimo. Algo muy raro. ¿Cómo así? No lo entiendo. Pero Santiago está vivo y lo acabo de sentir. ¿Cómo así? ¿Usted lo vio? No, no, pero lo sentí. Yo sé que él está acá. Está cerca de mí. ¿Usted se está enloqueciendo. ¿Usted se está enloqueciendo? ¿Se siente bien? No, no me he enloquecido. Es en serio, pero créame, créame. Él está acá. No dejo de sentirlo. Yo siento que está aquí. Lina, hágame un favor. Coja un taxi y váyase ya para la casa. Apenas pueda le caigo, ¿bueno? Santiago. ¿Santi? ¡Santi! ¡Santi! Señorita, el doctor Sileta ya salió. Si quiere seguir, señorita, ¿te pasa algo? Está bien. ¿Está bien? Santiago Puerta, nos tenemos que ir ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está Lina? La acabo de escuchar. ¿Dónde está? Eso es imposible. ¿Cómo va a ser imposible, doctor? Santiago. Santiago, no es conveniente que lo vean por aquí. No es conveniente que lo vean por aquí, por favor. Vámonos. La acabo de escuchar. Vámonos. La acabo de escuchar. Santiago, esto es muy arriesgado. Es mejor no exponerlo más. Vámonos. Pero yo la escuché. Yo estoy seguro que la escuché, doctora. Por favor. No, no, perdón, perdón. Estoy completamente seguro de que la escuché. Ay, Santiago, está escuchando lo que quiere escuchar. No, no, no. Yo no estoy escuchando lo que quiero escuchar. Por favor, dígame. ¿Dónde está? La escuché gritando Santiago. Conozco esa voz a la perfección, por favor. Eso es imposible, Santiago. No, no es imposible. ¿Dónde está? Por favor. Hola, ma. No más. Por favor, ma, por favor. Esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Por favor, por favor. Vamos. Vamos. Ya no más. Santiago, es muy normal lo que le está pasando. No, no, a mí no me está pasando nada. Era Lina. Estoy completamente seguro. A ver, Santiago Puerta, ante una pérdida como la que usted tuvo, es normal. Es normal que usted se aferre al pasado. Usted se niega a la realidad. Está escuchando voces que no existen. Por favor, a mí no me diga que yo estoy alucinando cosas, doctora. Era Lina. Conozco esa voz a la perfección. Era ella. Eso es imposible. ¿Y por qué iba a ser imposible? Esperen, ustedes me están ocultando algo. Ay, Santiago, por favor. Nos estamos poniendo todos paranoicos. Estamos me suena a mucha gente. Usted será la paranoica. Sí, yo estoy muy bien. ¿O no sabe qué? No estoy nada bien. Un momento, Santiago. Un momento. Sabía. Hable. ¿Qué quiere? Quiero miles de cosas, doctor. Quiero... Quiero volver a ver a Lina. Quiero recuperar la vida que yo tenía antes. Antes de que empezara toda esta pesadilla. Perdón. ¿Usted sabe que eso es imposible? Ya sé, ya sé que es imposible. Yo no soy estúpido, doctor. Aquí es un trato de gusto. Eso es lo que hemos hecho. El lugar en el que viven puede que no sea la mansión que tenía su papá. Pero es un lugar digno. Es un sitio donde ustedes pueden comenzar una nueva vida. En las circunstancias en que están, están protegidos. ¿Y a usted le parece digno, doctor? ¿Llegar a esta ciudad con este frío y con la ropa que ustedes nos dieron? No poder salir de ese hueco al cual usted le llama una casa digna. ¿Y qué? O sea, ni siquiera en esa casa hay una televisión. No hay, no hay un radio. No hay nada, doctor. ¿Qué quiere que hagamos? Mientras el KES y su organización estén sueltos en el país, ustedes tienen un alto nivel de protección. Déjeme trabajar para atraparlo. Usted sabe que yo estoy preparado para hacerlo. Usted sabe perfectamente quién soy, doctor. Usted sabe que es imposible. En las actuales circunstancias, ustedes deberían estar encerrados con candado. Eso no se le vaya a ocurrir. Hombre, Santiago. Que esas cosas venga y me las diga otro miembro de su familia. Vaya y venga. Pero usted... Usted es una persona estudiada. Usted sabe perfectamente lo que significa un programa de protección de testigos. ¿Qué pasa? Que la gente de la fiscalía que fue esta mañana a su casa golpeó y golpeó y nadie le abrió. Parece que pese a todo lo que yo les dije, todos ellos salieron a la calle. ¿Por qué no volvemos? Es que estamos lejos de la casa. No sea gallina, si la estamos pasando bomba. Es que no tenemos teléfono ni nada. Es peligroso. Ay, no. Encima de mudo me salió mi adoso. No, señor. Usted tiene que aprender a comportarse como todo un hombre. Luis, usted ya... Ya fue a cine con una mujer. Pues le llegó la hora. Vámonos para cine. Vamos a mostrarla chévere. ¿O es que le da susto encontrarse al que es? Si es por eso, no se preocupe. Estamos en una ciudad muy grande. Imposible, pues, que seamos tan de malas en encontrarnos con ese señor. Además, tengo muchas ganas de enseñarle algo que pocos hombres saben hacer en este país. No, déjeme la cara de estrés. Le voy a enseñar a proteger a una mujer. Apúrele a ver. Margarita Rosa. Ahí le traje una tostadita de maduro con hogao. No hay más. Y... Pa, 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 pam. ¡Los consiguió! ¡Qué delicia! ¡Esto es un bocón infierno! ¡Ay, gracias! No, esto está muy elegante. Bueno, ahora, entonces, vamos a entretenernos con esto, ¿no? Mientras... ¿Qué hace, Bernardo? ¿Sandro? ¿Qué hace? Pues aquí tratando de ver esta cosa. Los números están muy chiquitos. A ver si hacemos la llamada para conseguir los discos, la colección. Mientras conseguimos aquello y nos damos la gran vida que queremos. Venga, venga, yo le ayudo a hacer esa llamada, ¿sí? Bueno, 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 sí. Yo lo entiendo, don... Jefferson. Don Jefferson. Pero compréndame que yo no le puedo dejar la lavandería en eso. Esto es lo que estaba buscando, ¿no, Efe? A ver. A ver, tíner, líquido altamente inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Fuera de su alcance y fuera del suyo, Henry. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a regar este líquido así, ¿no? Ajá. Aparte por todo esto, ¿sí? No se le mancha la ropa. Gracias. Entonces, encima de la ropa, encima de las máquinas, por ejemplo. Ese es que arde tan sabroso, sí. ¿Tiene un favorito, Julián? Sí, señor. Una lavandería es un negocio muy peligroso porque con tanta cosa que arde fácilmente. Entonces, en cualquier momento, el negocio hace... ¿Cuánto dijo usted que valía el chuzo este? Cien millones cerrados. ¿Será errados? Porque ¿qué puede valer una lavandería quemada? A ver. Nada. No vale nada. 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 Vamos a ver cuánto me piden por sus benditos discos. No, vamos a ver. Ajá. ¡Wow! ¡Wow! ¡Uy! ¡Oh, bravo! ¡Bien! ¡No, no, vuelva a ser! Deje así. Si quiere hacernos el negocio como usted quiere. Pero, pero no, méteme en la lavandería, por favor. No, no, pero bravo. Yo no tengo seguro. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así me gusta. Hacer negocios con gente como usted. ¡Me gusta! Eh, mire. Eh, denme lo que usted quiera, ¿sí? Y yo le traigo los papeles esa tarde. ¡Perfecto! Eso está muy bien. Y donde dice comprador, deja en blanco. Todavía no sé a nombre de quién ponen en negocios ese problema. Bueno, como quiera, como quiera, don, don Jefferson, como quiera. Muy bien. Oiga, ¿usted ya me dio la dirección donde vive su familia? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde está? Ah, no, pero ahí está ese hogar. No hay ningún problema. Aquí tienen que estar todos los datos del señor. A ver, revisemos. Directorio, casa. ¿Chiqui? ¿Esa es la señora de Chiqui? Claro. Díganle a su familia que muchas saludos mías, ¿oyó? Y que yo voy a estar pendiente de todos. De todos y cada uno. ¿Entendió? ¿Qué hacemos? Debe ser palo de clasificado. ¿Qué les digo? No, 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 no. Que llame más tarde. Estamos cerrando el negocio. Tranquilo. Su llamada es muy importante para nosotros. En este momento no podemos atenderlo. Llame en 15 minutos. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Sabe qué pienso? Yo creo que nos va a tocar pasarnos a un plan pospago porque es que así nos está saliendo muy caro esa llamadera, ¿no? ¿Pero qué pasó, Margarita Rosa? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dice que vuelva a llamar en 15 minutos? Ay, carajo, no, la perdí. La perdí, claro, la perdí. Seguramente están haciendo otro negocio en este mismo momento. Nosotros llegamos a llamar muy tarde. No, venga, venga, venga. Venga, siéntese, tranquilícese. Venga, tranquilito. No se ponga así. La perdí, la perdí, la perdí. ¿Qué dijo? Esos discos son muy difíciles de encontrar. ¿Cómo, de qué? No ha perdido nada. Solamente dijeron que llamáramos en 15 minutos. Nada. Apenas el tiempo para comer nuestra tostada. No entiendo mucho esto, pero creo que está bien. No, claro que está perfecto. Mira, por qué es que... Ajá. ¿Qué te pasó, mi patojita? No me digas que este pegote te hizo llorar desde el primer día de trabajo. Ah, sí. No, Pedro, no. Es que tengo gripa, yo creo. Ah, güey. Como una alergia. Menos mal, sí. Porque no te voy a permitir que me hagas sufrir a esta peladita ni un tris. Pedro, esta niña es como mi propia hija, ¿entiendes? Ah, güey, sí. Bueno, ¿y en qué quedaron al fin? Que a partir de este momento, Lina está haciendo su pasantía aquí en la dirección de identificación. ¡Qué bien! O sea, que ya estás adentro, que es lo importante, ¿sí? Pero tienes tus documentos y papeles en regla. Claro que sí, Pedrito. A mí lo que más me interesa es aprender acerca del proceso de digitalización de las huellas digitales. ¡Claro! 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 De toda la vida, ¿quién soy yo? Hay que ver. Bueno, ya se voy a hacer. ¿Sí? ¿Qué tal la tarea? ¿Ya pasaron los 15 minutos? ¿Eso cómo se llama? Lengua. Largas, ¿no? Claro, señor director. ¿Y eso? ¿Eso son cucas? Deme dos lenguas y una cuca, por favor. Con mucho gusto. Ya, ya pasaron, ya pasaron. De todas maneras, un placer haber hecho negocios con usted, ¿oyó? Bueno, ahí ustedes tienen las llaves de la lavandería. Y aquí están los documentos por si alguien viene a preguntar. Sí, 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 sí. Lo que yo le dije a Eliezer, él se iba a portar como lo que es. Como todo un... ¿Dumy? Como un dandy se dice, dandy. Dandy. Yo esta tarde vuelvo. Sí, cuidado, cuidado por esa planta que hay mucho ladrón en la calle. Bueno, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué tal es? ¿Aló? Buenas. Mire, yo llamo para lo del aviso del periódico. Y quiero saber cuánto vale la colección de discos autografiados. Un momento, por favor. Usted no me lo va a creer. ¿Qué? La niña de sus ojos. ¿Bandy? ¿Bandy? ¿Bandy, Bandy? ¿Es usted? ¿Mi Bandy? ¿Bandy? Hábleme, hábleme, por favor. Dígame cualquier cosa, lo que sea. Insúlteme si quiere, pero dígame algo. Hable. Hábleme, Bandy. Por favor, usted la tiene secuestrada, ¿no es cierto? Dígame que sí, usted la tiene secuestrada. ¿Quién la tiene secuestrada? ¿Quién? ¿Quién? ¿El DAS? ¿La DEA? ¿La guerrilla? ¿Quién? ¿Quién me traicionó, Bandy? Dígame. Hábleme. Hábleme, maldita sea, hábleme. Usted sabe que soy yo. ¿Usted sabe que soy yo? ¿Con quién está? ¿Con ese cusano de puerta? Dígame. ¿Usted está con ese batracio? No me diga que está con ese porque lo voy y lo aplasto inmediatamente. ¡Bandy! ¿Quién es? ¿Bandy? Quédese con las vueltas. Pero, devuelvo la llamada para saber de dónde marcaron. ¿Estás seguro que era ella? ¿Cómo no la voy a reconocer después de tantos años escuchándola? Sí, mire que yo llamo para lo desclasificado. Ya, ya, suficiente. Si era ella, entonces. Oye, jefe, usted tenía toda la razón. La Bandy está viva, está viva la muy bandida. ¿Pero de dónde llamó? ¿De dónde? Yo creo que de un teléfono público de esos con tarjeta porque es que no contestan. ¿Pero cómo así, hombre? Se queda registrado todo. Sí, pero... Uno puede saber quién llamó y de dónde llamó, carajo. Aquí tiene que haber algo. Maldita sea, maldita sea, no hay nada. Vamos a perderle el rastro, carajo. Lo que se me hace raro es por qué llamo a ella. Por esa música. Pues sí. Esa música no le gusta. No, no. A ella lo que la mueve es el merengue, el reggaetón, la salsa. ¿Sí me entiende? Yo... Yo no entiendo. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Usted no entiende nada, absolutamente nada, imbécil. No se da cuenta que si llamó es porque está con el sapo de puerta. No se da cuenta que no solamente está viva, sino que está con ese miserable, con ese perro, traidor y traidor a ella. La voy a matar, la voy a matar y lo voy a matar a él. Voy a matar a todos. Voy a destrozar todo, maldita sea. Y voy a quemar esta porquería. Al fin y al cabo por esa la compré. ¡Es mía! ¡Van a saber lo que es esto! ¡Van a saber lo que es el que es! ¡Van a saber lo que es el que es! ¡Van a saber lo que es el que es! Vengándose y desquitándose. ¡Maldito, los voy a matar a todos! ¿Qué pasó? Es que yo me lo conozco a usted. ¿Usted cree que yo me voy a dejar quemar? No, yo cambié el tiner por agua, maestro. Lo único que tenía el tiner era el trapito que tenía el viejito para asustarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Era él! ¡Era él! Estaba furioso, Bernardo. Cuando él se ponía así me molía a goles, pues déjame a matar, Bernardo. No, no, nos va a matar a los dos. Nos va a matar a los dos. Lo de los discos era una trampa para que yo cayera y caímos listos. Por favor, señora. No, Dios mío, ¿qué vamos a hacer, Bernardo? Mire, ese tipo hasta que no me encuentre, no me mato, no va a quedar tranquilo. No, los de la fiscalía tienen razón. Ese tipo no va a descansar hasta acabarnos. Entremos, ¿eh? Entremos. ¡Oigan! ¡Ciérrenme esa puerta! ¡Carajo, que cierren esa puerta que se meten los ladrones! ¡Ladrones! 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 ¿Qué pasa? ¿Ladrones! ¿Eres son los niños? Clark, David. Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. ¿Qué no están oyendo que los estoy llamando? Clark, ven para acá. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí afuera? ¿Qué hacen aquí afuera? ¿Quién los dejó salir? Él me obligó. ¡Sapo! Bueno, mira, es que necesitaban otro jugador para poder jugar fútbol. Y pues a mí me gustó la vaina y aquí encontré amigos de verdad. Me quiero quedar jugando, por favor, te lo suplico. No se puede. No se puede, vamos para adentro. De inmediato vamos para adentro. ¡Ay, ya! Oigan, oigan, ¿y entonces qué peleados? ¿Que vamos firmes cuando el campeonato? Sí, listo, yo defensa. Será defensa de la banca. Bueno, vamos. Oiga, Chino. ¿Y a todos estos, cómo se llama? Ah, sí. Clark Brown. Mucho gusto. Clark, ¿lo conoces llamada Robertico? Ah, sí, sí. Clark, Robertico Brown. Ah, sí, ya, ya, claro. Entiendo, Clark, al que le gusta jugar muchos carros. Bueno, bueno, recuerden que ustedes no pueden estar aquí afuera sin... Eso, eso, eso. Díganles que aquí está prohibido jugar en la calle. No, 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 un momentico. A mí no me manda callar ninguna especie en vía de extinción. Calle si usted y mande callar a esos malditos animales, más bien. Un momento, yo no tengo por qué hacerle caso. Usted no es nada mío para mandarme. Yo puedo jugar fútbol cuando quiera. Usted no puede hacer lo que usted quiera, ¿sí? Y en eso ya estamos absolutamente claros. Vamos parando, por favor. A ver, usted no me puede tratar así. Y por si no lo sabía, los niños tenemos derechos. Y ojo, Santiago, yo me puedo quejar. Está bien, está bien, Willington. Bien, mil disculpas. Ahora entremos, hablamos y ya después veremos qué pasa con lo del juego, ¿sí? ¡Ey! ¡Oye, crack! ¡Se le quedó el balón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súper magnífico! ¡La cuelga! ¡Hola, hola! ¡Hola, tiene! ¿Y acá qué pasó? Ah, no, a mí no me miren. Yo estuve haciendo oficio todo el día. Señora, ¿y mi papá dónde está? No, no, por favor, no me recobre el oficio. No, no se lo suplico, por favor, no. Ya me quiero ir para mi casa. Ya quiero ir para ver los super magníficos. Ya quiero ir a mi colegio, por favor. Yo quise hacer el oficio todo el día, pero esta caspa no me dejó. En cambio, a mi muchacha, siempre tan bueno y tan bien portado. ¿Cierto, mi amor? Bueno, bueno, ven, vamos, ven. Ya, tranquilízate, tranquilízate. Ya vamos a ver dónde ponemos la oficina de los buenos, ¿ah? ¿Sí? Ya vamos a ver qué más podemos hacer. Ay, Bernardo. Mire, lo que tenemos que hacer es... Vámonos al cabo. Rescatemos aquella cosa y larguémonos, Bernardo. Larguémonos bien lejos, sí, donde nadie nos pueda encontrar. Sí, bandecita, sí. Mire, empaquemos los dos chiros que tenemos y nos vamos. Con que recuperemos aquella cosa, nos vamos a vivir como reyes. Comprémonos un carro último modelo y nos vamos por tierra para Estados Unidos, vía Panamá. No, no, no. No, no, no podemos, no podemos. ¿Por qué? Bueno, si usted no quiere, no, entonces... No, Bernardo, no es que no quiera. Es que no se puede, ¿no me entiende? ¿Pero por qué no se puede? Si yo sé dónde es eso. No, es que el KES también debe estar buscando eso. Bernardo, sí, sí, claro. Por supuesto, pero... Pero dígame que no la encontró. Dígamelo, bandecita, dígamelo. Yo cómo puedo saber eso, Bernardo. Pero mire, cuando el Pai no encuentre eso, va a ser muchísimo peor. Claro. ¿Y si le cae a mis tías? ¿Ah? Pero... No, no, es cierto que no. Cierto que él no sabe dónde están mis tías, ni las conoce, ni nada. Pero... Pero si vio el entierro... O si... O si sabe que de ese teléfono llamamos y lo sigue... Ay, ay, bandecita. Ay, pero... Ay, es que ya debe saber que usted y yo estamos juntos. Lo traicionamos y nos volamos, Bernardo. Si él me encuentra, me va a moler al golpe. Él no me va a perdonar nunca. Ay, ay, sí. No tengo miedo. Sí, sí, sí. Sí, nos va a... Nos va a hacer pedacitos. Nos va a hacer pecadillo. Nos va a matar. Nos va a matar. ¿Quién nos va a matar? ¿Eh? Yo dejé que se creciera. Y claro, el que yo creía que era un imbécil resultó robándome a la mujer. Él me la secuestró. ¿Y usted si se cree realmente ese cuento? Claro que sí, Karen, niña. El desgraciado lo obligó. ¿Y qué tal que a ella le hayan dicho que usted está muerto y ella se sintió desprotegida y se fue con él? No, señor, ningún qué tal, nada de eso. Oiga, y si Puerta le pega más duro que usted, ¿qué tal que ella está encantada con ese batracio por eso? ¿Usted se cree? Pues claro, a lo mejor hasta se enamoró. ¿Qué tal que ella sea de esas mujeres que les encantan los hombres que le pegan? Señor, no, señor, ella no se enamoró de nadie, ¿entiende? Únicamente de mí, de mí, Karen, niña. Y escúcheme bien esta cosa. A la Bandi nadie la toca, únicamente yo. Solamente yo le pongo la mano encima. Solamente yo, ¿entendió? Bueno, y entonces, ¿qué va a hacer cuando la encuentre? ¿No le va a dar materino? Claro que la voy a matar, la voy a despedazar, la voy a matar mil veces, pero yo. Ah, bueno, entonces ahora el problema es encontrarla porque ella ya está sobre aviso. Imposible que vuelva a caer en una trampa. Vamos a sacar la carta que tenemos en la manga. La noviecita del hijo de puerta. ¿Y esa qué tiene que ver? Si la Bandi y el batracio están vivos y juntos, el hijo del sapo también tiene que estar vivo. Y ella debe saber dónde está. Esa niñita nos va a llevar directo a donde están los traidores. Bueno, entonces ya sabe que vamos a contar con la presencia de esta hermosa dama durante unos días, mientras ella hace unas pasantías para aprender cómo funciona todo el procedimiento nuevo de identificación dactilar. Juan, una pregunta. Si este pocillo es de Pedro Ferreira, ¿yo puedo sacar las huellas dactilarias a partir de acá? No, no puedes porque para poder cotejarlas las necesitamos impresas. Es un proceso dispendioso. Ah, pero yo conozco ese proceso, yo lo puedo hacer. Qué bien. Casi se me olvida. Necesito ocho. Ocho formularios de cambio de nombre, por favor. ¿Ocho personas se quieren cambiar el nombre al tiempo? Toda una familia completa. ¿Se da cuenta de la gravedad de lo que pasó? Yo no entiendo si el funcionario de la fiscalía no vino. ¿Por qué se fue usted? No podíamos dejar esperando al registrador. Teníamos esa cita. Y le pareció mejor exponer a los testigos. Hubiéramos encontrado una masacre. Yo les pedí que se quedaran en la casa. Yo no entiendo qué le está pasando a usted en este caso, Sofía. Parece que fuera el primero que maneja. Es que ellos están en el nivel máximo de seguridad. Debieron haberse quedado encerrados con candado. Si reaccionaron como reaccionaron cuando les dije que iba a venir un guardaespaldas. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado si yo los dejo encerrados? Abandonan el programa, doctor vecino. Pues casi que lo abandonan. Porque con esa llamada, ¿el qué sabe que ellos están vivos y están en el país? ¿Alto que ese imbécil le diera la dirección? ¿Se da cuenta, mijo? El que es nos está siguiendo, nos está buscando. ¿Qué hubiera pasado si no me doy cuenta y le doy la dirección? Desde el primer día yo les estoy diciendo eso, papá. ¿Cómo se les ocurrió salir así? ¿Cómo se les ocurrió responder un anuncio del periódico? Es que es una locura. Además, pareciera como si el aviso me lo hubiera puesto a mí. Porque él sabe que yo me muero por esa música. Pues claro que se lo puso a usted. Lo único que faltó fue que pusiera su nombre en el periódico. ¡Bernardo! No, venga, venga, le tengo su colección de vallenatos. Venga por ellos. ¿Y ahora ustedes qué van a hacer para protegernos? Si ustedes no nos colaboran, creo que no mucho. ¿Cómo que no mucho? Ustedes tienen que hacerlo todo. Tienen que buscarlo hasta que lo agarren. ¿Cómo es posible que nosotros en la primera salida lo encontramos y ustedes no? ¿Dónde está la tal inteligencia? Ah, no, un momento. Claro, es que ellos lo dejaron escapar. A ver, ¿cuánto les pagó el que es? Oigan. ¿Y Luisito y María sé dónde están? Es que yo estoy yo es como confundida porque creo que por aquí ya pasamos, ¿o no? Es que todas las calles son iguales, pero es que ¿en qué momento salió tanta gente? Pero es por su culpa, Luis, porque si usted me hubiera dicho varias veces que no cruzáramos la avenida, pues entonces no la cruzamos y no estaríamos así. Póreme que usted me va a proteger cualquier cosa, por favor, porque mire que yo estoy muerta de susto. Luis, es por su culpa que estamos aquí. No tenemos papeles, no tenemos plata. Si usted me hubiera dicho que no nos gastáramos toda la plata en las hamburguesas... María sé, María sé, cállese y sígame. No, Luis. Por favor, apúrenle. Nos van a robar. Pero, mamá, vamos a coger. Acéptalo, Sofía. La situación se le salió de las manos. Yo creo que usted no va a ser capaz de manejar este caso. Millán, ¿qué está haciendo? Es que me quiere aburrir a los inquilinos, hombre. ¿Por qué no se ocupa de otra cosita? Vino para acá, ¿por qué no brilla las medallitas? Arregle los cuadros, haga cruzadamas. Pero no me atormente más a la gente, Millán. Le estoy hablando. Quítala ahí. Esto es una bomba de tiempo, Sofía. ¿Se imagina lo que hubiera pasado si el hombre ese hubiera logrado su cometido con el aviso del periódico? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Doctora. Doctora. Lo que hicieron mi papá y la bandides es muy grave. No, ¿sabe que yo creo que es que el doctor vecino tiene razón? A mí todo esto me está quedando grande. Por favor, por favor, no se lo puede hacer. Y está reunida toda, toda la familia.